Dice a Diego, buen día. 400 autos se roban, esa es la cifra que maneja las estadísticas de las distintas compañías de seguro. La cuestión es que esta cantidad de robos son 400 autos por día en el país, directamente. Y es una cifra bastante alta para lo que viene ocurriendo con respecto a otros años. Lo que preocupan tanto como los robos totales de los autos son los robos parciales. Entonces, 120.000 robos por año parciales se denuncian. ¿Qué son los robos parciales? Cuando te roban la rueda del auto, cuando te roban el techo corredizo, por ejemplo, del Peugeot 308, un techo corredizo que es importado, que es muy difícil de conseguir en el país, y que la única forma o el único lugar que tienen para recurrir son los desarmaderos. Lo que pasa es que ese techo corredizo que es importado, tiene un alto precio en el mercado negro. Se paga mucho en el mercado negro. Y hace unas pocas semanas hablamos que hasta se empezaron a robar los espejos retrovisores, Gustavo. También. De algunos que tienen un sistema eléctrico. Exactamente, con el motocito. Sí. Porque también todo lo que es importado se está robando. Hasta las ruedas del Chevrolet Aveo. Hasta las insignias de las marcas de los autos. También. El Chevrolet Aveo es un auto que se fabrica en México, es importado en México, se roban mucho las ruedas, porque por el tema de las llantas no hay justamente de esa medida. Ese es un tema importante. Y el otro tema importante es la cantidad de estafas que hay a través de Internet y a través también de cualquier agencia que anuncia con ofertas de autos a bajo precio. Hay un viejo dicho que dice, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Acá mucha gente no desconfía y cae en ofertas tentadoras de autos. Hay mucho emponchado. El emponchado es hacer un auto con documentación nueva, cambiándole también, no solamente el tema de la patente, se roba mucha patente, patente de que no están, patentes de autos que no han sido denunciados como robados, porque te roban la patente. Es otro robo parcial también. Pero esa patente generalmente es para hacer un auto emponchado. El auto emponchado es, te ponen un poncho y te ocultan el verdadero número de ese auto, la verdadera identidad de ese auto. El auto mellizo es hacerte uno con la patente igual al tuyo, directamente. Pero el emponchado te hacen también el papel, no solamente el número de patentes. Sí, incluso liman los números que tiene el motor. Además de limar, te ponen con una cuña el número, y algunos te hacen una ventana. ¿Qué es la ventana? La ventana es sacarte la parte de donde va la numeración del motor y la numeración del chasis, y te ponen otra. Esa ventana te la hacen con una soldadura autógena. Te cortan la parte del chasis y te ponen la del verdadero. O sea, todo hecho con una cuña. Ahí tenés que pensar que hay una logística también involucrada, importante, porque eso no se hace rápidamente, cuesta hacerlo. Y además tenés que buscar un auto que esté limpio. Acá hay toda una logística. Pero el tema es este. Tenés el caso de una compañera nuestra del canal, a quien le habían robado las patentes, y con esas patentes, más el documento, le firmaron el 08, que es el documento que se necesita, formulario verde, que se necesita para hacer la transferencia del auto, con una firma que no era la de ella. ¿Cómo se dio cuenta? No, no se dio cuenta ella. Se dio cuenta el que vendió, el que compró ese auto emponchado, cuando fue a hacer la verificación policial, le dijeron, no, mire señor, ve acá que hay una ventana que le hicieron en el chasis. Este auto es robado. Este auto no es auténtico. No se sabía a quién correspondía ese auto, porque le habían hecho la ventana en el chasis, el número de motor. Pero hay lugares donde los peritos que hacen la verificación policial saben, y le dijeron, ve, este auto corresponde a esta identidad, y había sido robado. Pero había comprado un auto modelo 2016, en un precio que es equivalente a pagar un modelo 2011. Un modelo 2016 no se puede pagar 200.000 pesos. Eso le pasó a una compañera nuestra. A quien le roban la patente, entonces... Pero eso no justifica lo que le haya pasado. Tenés que hacer la denuncia del robo de patente inmediatamente. A la policía y al registro de automotor, ¿quién se encarga también? Tenés que hacerla vos también. Porque aparte del registro de automotor, es el que te da las patentes nuevas. Sí. Y frenás toda posible transferencia posterior. Y no puede circular tampoco, ¿no? Claro. Te cubrís vos. Primero tenés que cubrirte vos. ¿Por qué? Porque acá se dispara una variedad de delitos. Por ejemplo, te pueden venir multas con el número de tu patente. Decís, no, esas patentes las habían robado. Yo no anduve. Esas patentes están en otro auto. Por suerte ahora las voto multa, ¿no? Podés decir, este no es mi auto. Vengan a verificarlo. Me robaron la patente hace dos semanas. Me robaron la patente. No tengo la denuncia. Pero hay que hacerla inmediatamente. Hay que hacer todos los trámites que tenés que hacer. Inmediatamente. Bien. Bueno, el delito de moda, ¿eh? Robar patentes, hacer estos autos mellizos, y además lo venden por internet. Y auto emponchado, que es distinto el mellizo. El emponchado es toda la documentación. El mellizo te hacen únicamente con la patente. Pero el auto físicamente es otro. Es otro. Lo único que tiene del robado en realidad es la patente. O le cambian el número de chasis. El auto emponchado te cambia el número de chasis, el número de motor, te hacen la ventanita con una soldadura autógena. Sí. Esto es un método viejo, pero... Y quiero denunciar algo también. Hay sitios de internet que se dedican a vender este tipo de auto. Así, porque el que se lo compró nuestra compañera llegó a ese auto a través de internet. Por una oferta de internet. Sin ir más lejos, la semana pasada, Gustavo nos presentaba que en Tandil habían hecho un operativo de un desarmadero, uno de los más grandes de estos últimos meses. Bueno, Mar del Plata también es una zona de desguace muy importante. Bueno, hicieron todo un operativo también con el tema de autos de alta gama que eran robados ahí por una banda digital. Gracias. Gracias.